Terrible y bueno, también después de derribar un poste de alumbrado público y terminar volcado, un conductor salió de su vehículo y se retiró sin que fuera identificado en Escobedo. Mientras la estructura de la propiedad municipal cayó sobre la banqueta, el automóvil quedó sobre uno de los carriles de la avenida Camino Real a unos metros de la calle Quinta de Ruteros, en la colonia San Martín. Debajo del coche, junto al capacete, fue encontrada una lata de cerveza, por lo que no se descarta que el automovilista haya estado alcoholizado. Y miro, un motociclista en aparente estado de ebriedad resultó con diversas lesiones tras un accidente vial a la norponiente de Monterrey. Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Aztlán con la calle Piñones, en la colonia San Bernabé, cuarto sector, en donde el vehículo ligero quedó sobre el camellón. El joven de 20 a 25 años no pudo dar sus datos y debido al estado inconveniente en el que se encontraba, no pudo presentar nada.